¡Te lo dije! ¡El escudo no importa! ¡El talismán en el centro del escudo, sí! ¡Ahí la diga la magia! Estos objetos son parte importante de mi vida. Cada uno representa algo, una persona, un momento particular, quién fui, quién soy y quién quiero ser. No atribuyo ningún poder sobrenatural a estos objetos. Aún así, su mera presencia en mi hogar, en mi vida, me entrega una tranquilidad que no sabría explicar bien. ¿Son estos objetos talismanes o amuletos? Es muy posible que las palabras talismán y amuleto evoquen la imagen de una medallita, un colgante o algo similar, que invoca un poder sobrenatural y que, atado al cuello, protege a quien le usa. ¡Arabarius, locoradeto! ¡Te mando entrar en este amuleto! Pero ambos términos están más definidos por su función que por su forma, los sistemas en los que habitan. Inmediatamente me dirijo a mi libro de referencias para todo lo mitológico y sobrenatural. Amuleto. Objeto mágico que se lleva para obtener protección. A diferencia de los talismanes que se llevan para atraer la buena suerte o para propósitos concretos. El amuleto protege. El talismán entrega poder. Aunque debo confesar que los límites parecen sutiles y hasta arbitrarios. Es cierto que nuestra sociedad se ha ido alejando de ciertas prácticas talismánicas a las que tilda de supersticiosas o vestigios de un pasado pagano. Sin embargo, considerar a los talismanes como algo superado sería sinceramente falso. A modo de ejemplo, quiero compartirles una historia que me relató hace poco menos de un año mi hermano. Se trata sobre un tipo de talismán vigente hoy en día. Su nombre, Omamori. El 11 de julio de 2015 falleció en la ciudad de Kyoto, Japón, Satoru Iwata. Programador, empresario y quien hasta esta fecha fuera el cuarto presidente y director ejecutivo del gigante de los videojuegos Nintendo. Esa es la voz de mi hermano. El popular señor Iwata había presidido sobre un periodo de bonanza con el lanzamiento de dos exitosas consolas, la Nintendo DS y la Nintendo Wii. Su problema de salud salió a la luz alrededor de junio del 2014 y su muerte llegó en un tiempo diferente, en una época compleja para la compañía, teniendo en cuenta que la nueva consola, la Nintendo Wii U, no había logrado el impacto de su predecesora. Aún así, Iwata era una figura querida, no solo por su pasado de programador y diseñador de videojuegos y por su compromiso con el legado creativo de la compañía, sino que también por su constancia aparición en presentaciones, sus clásicas frases y gestos, y porque pese al momento problemático de la empresa, se había mantenido firme y frente a los inversionistas, negándose el despido masivo de los trabajadores y hasta reduciendo su propio sueldo. Ahora, salto en el tiempo. El 3 de marzo de 2017 se lanzó la Nintendo Switch, el nuevo producto estrella de la compañía. Poco tiempo después, comienzan a aparecer rumores. Primero un emulador misterioso del NES, también conocido como la Nintendo, escondido en el código de la consola con el nombre Flog. Y segundo, el reporte en un foro, de una persona a la que, sin saber cómo, se le activó el juego clásico Golf. Historia a la que muchos usuarios respondieron inicialmente con incredulidad. Pero en poco tiempo ya había picado la curiosidad de los hackers, que determinaron que el archivo Flog, Golf al revés, era inejecutable. A menos que se cumplieran dos condiciones. Uno, que fuera el día 11 de julio. Y dos, que se hiciera un gesto particular con los mandos de la consola, que son capaces de detectar movimiento y orientación. Un easter egg. Literalmente huevo de pascua. Una función, mensaje o elemento secreto, escondido en el código o sistema de un juego, consola o producto. Lo que me parece más interesante de esta historia, es la combinación. La fecha, 11 de julio, muerte de Iguata. El juego Golf, que según cuento el mito fue salvado por Iguata, que fue capaz de meter el código completo del juego, en la limitada memoria de los cartuchos de la época. Y el gesto. Este gesto. Este gesto. La internet lo supo. Era un homenaje al fallecido Iguata, que ya en vida se había convertido en todo un ícono. La historia rápidamente se convirtió en otra cosa. Y es aquí donde se relaciona con el tema que nos convoca, pues comenzó a circular y popularizarse la idea de que este easter egg no era un mero homenaje, sino un... omamori. Y ya he usado esa palabra dos veces, por lo tanto, es hora de definirla. Un omamori es un objeto religioso japonés que representa manifestaciones de una entidad espiritual como una deidad o un Buda, y que está presente en las dos religiones más populares del país, el Shinto y algunas sectas del budismo. El nombre proviene del verbo japonés mamoru, que significa defender o proteger. Los omamori existen en este espacio entre talismán y amuleto, siendo su función principal proteger, pero también, en algunas de sus variedades, entregar poderes o ayudas específicas. ¿Y cuántas variedades existen? Cientos. En su libro de 1998, River y Tanabe usan para ilustrar la gran variedad de amuletos una guía llamada Tokio no Jisha, que enumera diferentes santuarios y templos de la capital japonesa con sus respectivas especialidades locales. Esta guía divide los efectos en cinco categorías principales, pero estas a su vez se subdividen en más y más variedades. Mis favoritos por su especialidad. Ganar en las apuestas, asuntos del trabajo de oficina, éxito en los exámenes, protección contra el dolor de muelas, protección contra ser golpeado por un rayo, progreso en las artes, prosperidad en los negocios vendiendo fideos, y seguridad vial. Natsume me sugirió... No, yo fui quien quise tardar. Tráfico seguro. Los autores reconocen que existen muchas especialidades más solo en el área de Tokio, y en ocasiones incluso en el mismo templo o santuario, y señalan también que el sistema no carece de contradicciones, mientras se le puede pedir a una deidad ayuda en superar el vicio de las apuestas, se le puede rogar a otra por éxito en el juego. Mientras una puede unir parejas, otra puede separarlas. Estos amuletos normalmente consisten en una plegaria o alguna forma de inscripción religiosa, invocación o texto sagrado guardado dentro de una bolsa de seda o un contenedor similar que la persona debe llevar consigo, aunque existen también algunos con formas de animales, campanas, joyas u otros objetos. Consagrados en un ritual religioso, se convierten en emanaciones, bunshin, o manifestaciones de la deidad, keshin. Incluso algunos invocan a la deidad para que tome el lugar de la persona, logrando así absorber cualquier fuerza negativa que pueda afectarle. En resumen, son objetos físicos que contienen la esencia espiritual y poderes de una deidad, Buda o Bodhisattva. Los talismanes y amuletos tienen una preocupación inmanente, es decir, se enfocan en la idea de que lo espiritual coexiste con la humanidad en este mundo, en contraste con lo trascendente que implica que lo espiritual o divino habita una dimensión completamente diferente inaccesible a lo material. En el cristianismo, Dios es mayoritariamente trascendente, habita en una esfera diferente de este mundo. Y aunque sí tiene en ocasiones aspectos inmanentes, como la figura de Jesucristo, y en algunas tradiciones los santos y advocaciones marianas, su reino literalmente no es de este mundo. Como señalan Swanger y Takayama en su examen preliminar del fenómeno Mamori, mientras el foco cristiano está en la salvación y la vida después de la muerte, el foco de las tradiciones religiosas japonesas y por ende el de las sociedades talismánicas están en la vida aquí y ahora. La coexistencia con numerosos espíritus que habitan diferentes objetos, lugares y dominios capaces de destruir y salvar requiere de la constante interacción ritual e interpretación de sus voluntades. La incertidumbre que provoca esta constante interacción con lo que Carmen Blacker llama y este nombre me encanta una otredad indescifrable se controla a través de la negociación e invitación a estos espíritus a habitar un lugar o un objeto. Swanger y Takayama también hacen hincapié en que no hay que pensar a los Umamori como objetos propiamente mágicos porque no tienen poder en sí mismo, sino que funcionan como una asistencia que dependerá de si la persona que los usa es merecedora o no de los beneficios que le puedan ser otorgados y de que la deidad o espíritu al que se invoca está dispuesta y disponible. Pese a que difieran en sus sistemas teológicos, los Umamori y los santos y los cristales y los fetiches en general cumplen una función común, reducir la incertidumbre. Los talismanes reflejan nuestros miedos y preocupaciones, no solo en las individuales, sino a nivel de la sociedad. Así como una lista de Umamori y sus variedades nos hablan de ciertos aspectos centrales de la sociedad japonesa, una lista de santos populares puede ayudarnos a comprender los miedos de las sociedades cristianas. Y al sobrevivir en el tiempo, se adaptan a esos miedos. Es por eso que en los años 60, con la proliferación de automóviles en Japón, aparecieron bendiciones especialmente dedicadas para conductores. Y asimismo cuando el cinturón de seguridad se volvió obligatorio, o cuando los viajes en avión comenzaron a popularizarse en la población en los 80. Y cuando la población japonesa se dio cuenta que el SIDA no era una cosa solo de extranjeros y homosexuales, esa preocupación también tomó forma de talismán o tablilla votiva. Haciendo el paralelo cristiano, San Cristóbal precede el automóvil, pero se ha vuelto parte de la cultura de taxistas, camioneros y automovilistas en general. ¿Quieren saber cómo termina la historia de Satori Wata? Con un misterio. Nintendo ha reconocido la existencia del Easter Egg, pero ha sido no solo tajante en su intención de no comentar al respecto, sino que ha removido el acceso al emulador con una actualización. Tengo dos comentarios sobre este tema. Esto fue descubierto y identificado por unos tipos jugueteando con el firmware. Nosotros no tenemos nada que anunciar oficialmente sobre este contenido o su propósito. Eso es todo. Ciertamente cualquier cosa que rinda tributo a mi amigo del Satori Wata es algo que me afecta de manera muy cercana y personal. Pero refiriéndonos a esta ejecución y lo que significa o los planes para ello, no tenemos nada que anunciar. Me siento abatido cada vez que vuelvo a Kioto y paso tiempo por nuestras sedes y oficinas donde el Satori Wata, yo mismo y otras personas nos reuníamos. Siempre es algo que me afecta mucho y otra vez no hay comentarios sobre esta ejecución en particular. Aunque la combinación de fecha, gesto y juego sugieren que realmente estaba pensado como un homenaje al Satori Wata, la naturaleza de su existencia permanecerá en secreto. Solo queda especulación. Las posibles respuestas son varias. Existe la posibilidad de que el homenaje haya sido de alguien del equipo de desarrollo sin el consentimiento de la plana mayor de Nintendo. O tal vez la compañía al negarse a comentar está tratando de no fomentar que sus consumidores se inmiscuyan en el trasbambalinas de sus productos. No es ni será la primera vez que la curiosidad lleva a personas a buscar secretos en el código de un juego o consola para descubrir pistas sobre futuros proyectos, funciones o contenidos que no han sido anunciados oficialmente y que tanto videojueguistas como la prensa especializada están ávidamente dispuestos a gritar a los cuatro vientos y arruinar la sorpresa pre-lanzamiento. Pero mi posibilidad favorita me llegó de boca de mi hermano. ¿Qué tal si el easter egg era un homo mori que estaba ahí? Pero no para que lo descubriéramos. ¿Recuerdan que la forma más común de estos talismanes o mamori es la de una invocación envuelta en una bolsa o sobre de seda? Bueno, las reglas son sencillas. No se conservan para siempre y deben ser reemplazados en algún momento. Y no debes abrir la bolsa. Simple. No abras la bolsa. Lo que mi hermano quería decir era tal vez abrimos la bolsa. La historia del easter egg de Satoru Iwata me hizo pensar en la persistencia de los talismanes. En que pese a que puedan ser considerados parte de un pasado primitivo, siguen apareciendo como narrativa, incluso ahora, incluso aquí, incluso en la internet. Empecé a escribir este episodio muy cerca del 11 de julio. No solo porque es el aniversario de la muerte de Satoru Iwata, sino también porque es el cumpleaños de mi hermano. Meses después, habiendo investigado, trabajado y revisado una y otra vez el texto que compartiría con ustedes, debo confesar que mi obsesión con este tema tiene mucho que ver con esta coincidencia de fechas. De alguna forma, consciente o no, este video estaba cobrando una dimensión diferente. ¿Será este video un omamori? ¿Es posible considerarlo una suerte de talismán audiovisual? ¿Qué otras cosas son talismanes? En nuestra sociedad existen diferentes objetos de poder, algunos en nuestra vida cotidiana. Es el kit de tu equipo de fútbol favorito, un fetiche. ¿Y la bandera de tu país? Es esa ropa que te pones cada vez que vas a una entrevista de trabajo o el llavero de ese viaje, un talismán. Es la foto que guardamos de ese ser querido que ya no está un amuleto. No estoy defendiendo el uso de talismanes, ni menos su efectividad, pero si quitamos por un momento la magia o la divinidad del talismán, ¿qué nos queda? Historias. Robo por última vez de Swangeri Takayama. La experiencia de la muerte, accidente, fracaso y otras formas de pérdida y destrucción muchas veces sobrepasan la normal percepción del intelecto. La inteligencia humana, sola, no puede soportar estas realidades. La historia, junto a su avatar, el Umamori, su drama y festival, protegen de lo que el intelecto debe aceptar como inevitable. La incertidumbre es suavizada por la promesa. Leslie Marmon Silco escribió en ceremonia, voy a contarte algo sobre las historias, dijo él. No solo son para entretenimiento, no te engañes, son todo lo que tenemos, verás, todo lo que tenemos para luchar contra la enfermedad y la muerte. Hola terrícolas, como ya les dije, este episodio está inspirado por una historia que me contó mi hermano y está dedicado a él. Hola hermano, si les interesa saber más sobre los Umamori, les recomiendo el paper Una examinación preliminar del fenómeno Umamori de Swanger y Takayama, link en la descripción. Gran parte de esta historia está apoyada en su investigación. También pueden encontrar un detallado desglose de la cultura del Umamori en un muy interesante artículo de Tofugu. Esto ha sido todo por ahora, les agradezco el tiempo y apoyo. Si quieren ver crecer el canal, compartan y comenten. Mi nombre es, como siempre, Marciano Moreno y nos vemos muy pronto terrícolas.